Hola pues, aquí estamos compas, 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 hermanos, saludos para todos los que están aquí, su poder, como no, para el compa Junior Peña, para el compa, para un moncito, para Michoacán, de parte de Maggie, como no, para el compa Lula, será su gracia, como no, para los caladores, para el compas Daniel Jiménez, de Michoacán, como no, para Sandra, que le gusta escuchar la música del comando Negro, también a ver los ordenos ahorita para los combateros de Santa Ana, California, y venga, el siguiente, como se dice, hámelo pues, estilo italiano, para el compa Jimmy, y para toda la gente que nos está allá con él, hámelo pues, ¡Vamos! 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 Soy como el águila real, yo la vi con las alturas, me llevo encima en los pan, me llevo una fruta a la cuna. Gracias por el apoyo, nos invitamos compoteros este sábado, no se nos olviden, gracias viejos, adiós.